Aunque la agricultura en el municipio de Kumaneagua aprovecha al máximo las potencialidades existentes en los campos e impulsa la creación de polos productivos, existen problemáticas que con mayor esfuerzo el territorio podría llegar al autoabastecimiento tanto de los productos que produce como los insumos para las cosechas. Como alternativa del incumplimiento, se incrementan el resto de las áreas aprovechando las semillas del polo productivo perteneciente a la empresa Cítrico Arimado y fincas de productores capacitados con las condiciones necesarias para realizar la actividad. Como objetivo para este año 2021, nos proponemos lograr positivamente en la base productiva la proyección de prácticas agroecológicas y la utilización de mejores cultivos de calidad que garanticen mayores rendimientos productivos, permitiendo alcanzar mayor incremento de producción para el autoabastecimiento municipal y las exportaciones. Dificultades en la importación de fertilizantes fue otra de las problemáticas que condujo a la disminución de las producciones. El aprovechamiento de la materia orgánica podría ser una solución a mediano plazo. Mal procedimiento de los abonos orgánicos y de crecimiento en esta. La siembra de cultivos varios en la montaña sin atenerse a la aplicación de las medidas de conservación y mejoramiento de suelo. Insuficiente la producción de biofertilizantes por parte de la UCTB de suelo, falta de sistematicidad en el chequeo de deficiencias detectadas y poca exigencia en la entrega de los planes de medidas por parte de la forma productiva. De igual manera, las afectaciones que tuvo el sector por la presencia de plagas y enfermedades a los cultivos trajo como consecuencia la pérdida de importantes producciones. Las mayores afectaciones detectadas en los principales cultivos priorizados hoy en nuestro país, como el café, tabaco y frijol, fueron la aparición de fitóctora, en este caso más conocida como la patra prieta, el iotis y la nueva aparición de la plaga tris oriental. Estas afectaciones provocaron pérdidas en los cultivos. Un sector que aunque avanza debe perfeccionar la utilización adecuada de la ciencia y la técnica y por ende aprovechar la capacitación como el espacio para que los campesinos utilicen en cada lugar las mejores opciones para que los resultados sean visibles en las tarimas. Guillermo Martínez López, Notisur.